Realmente es un equipo, en el Sanco se ha formado un equipo como lo hubo siempre a través de esta cooperadora. Nosotras desde que estamos en la cooperadora nunca hemos tenido ningún tipo de trabas para colaborar, para hacer lo que esta cooperadora decide. Si bien todas las decisiones pasan pura y exclusivamente por la directora, siempre el director, la directora de turno que esté en el Sanco, siempre la decisión de las necesidades del Sanco a la colaboración de la cooperadora pasa siempre por los directivos, por el médico directivo que es nuestro referente para las necesidades. Y bueno, no, no, nada, las chicas fueron, está bien, fueron muy claras, perfectamente, la presidenta. Y nosotros siempre agradecidos a la cooperativa, porque la cooperativa nos ha dado, hace 20 años que estoy en la cooperadora, y el primer puntapié que nos dio para poder generar un recurso, que nosotros podamos salir a enfrentar lo que queríamos hacer con la cooperadora en ese momento, fue la cooperativa. Significativo, en ese momento, donde estábamos, un mal momento estaba pasando el Sanco por administraciones anteriores, hubo un montón de problemas, chequeira en blanco, querido, te digo porque en este momento sería en blanco, para que salgamos a comprar los 100 premios que nosotros aspirábamos a vender. Y así fue, desde ese momento siempre tuvimos la colaboración de la cooperativa a disposición de la cooperadora. Así que muy agradecido, es una institución a la cual se merece nuestro respeto y siempre nuestro afecto mayor. ¡Gracias!